Música Anda, quítate el vestido Venga, que vamos a empezar a grabar Pero si te estoy grabando ¿Qué me dices? ¡Quita, corta! Hola, soy Ana Isabel de las Bibliotecas Municipales Hola, soy Ana Isabel de las Bibliotecas Municipales Y desde Cultura os animamos a participar En las propuestas de animación para la escultura Para el Día del Hijo Toma Dinosaurio ñam, el diplodocus Venga Y se ponen de acuerdo para arreglar la casa familiar Para poder venderla mejor Porque su padre ha fallecido Entonces... ¿Qué opinas? Hola, me llamo Tatiana Y soy auxiliar de biblioteca De Bibliotecas Públicas de Fuenlabrada Y bueno, me gustaría recomendaros un libro Que se me acaba de caer Anda Anda ya Anda Con la ilusión de mi este Leer esto ahora Hola, soy Pepi Trabajo en las Bibliotecas Municipales Hola, soy... Hola, ¿qué tal? Hoy quería hablaros sobre una obra De uno de mis actores de... Ya Hola Hola Soy Marita Armin Soy bibliotecaria en Fuenlabrada Como sabéis ahora Nuestras bibliotecas están cerradas Porque nos tenemos que quedar todos en casa Para niños Que son uno de los grandes aceptadores De este... De esta... 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 Gracias.